¡Me! ¡Esa vaca! La vaca clonada de una oveja, vamos. Estamos listos entonces Franklin, ¿qué canción eligió para cantar? De Carlos Baute, ¿Quién te quiere como yo? ¡Bien! De Carlos Baute, atento Franklin, porque usted debe dar la nota. Que te llena de alegría, como yo. Que te llena de hirdura, solo yo. Que te dará tu cariño, como yo. Que te mira, que te mira, solo yo. Te curo amor, que por ti yo daría la vida. Seguro estoy, que jamás nadie te ha querido. Como yo. ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo. ¿Quién te guela y te cura? Como yo. ¿Quién te cuida? Ayuda a la cama, te hace sentir una dama. ¿Quién te admira? Como yo. ¿Quién te cuida? Como yo. ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Como yo. 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 ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Con nosotros porque ya cantaron nuestros cuatro semifinalistas. Así es. Recordemos que la sumatoria del primer resultado con la canción.